Música Música Demo عليها, demo عليها Música Música ¡Golubta, golubta, nukugudit be! ¡Hia de liyikata! ¡Tohitka, kugudige, kugudige! ¡Hia de gayal meilmesa! ¡Damo alayohu, damo alayohu! ¡Golubta, golubta, nukugudit be! ¡Golubta, golubta, nukugudit be! ¡Golubta, golubta, nukugudit be! ¡Hia de gayal meilmesa! ¡El Kidumaykibiso! ¡El Kidsanakibdako! ¡El Kidumaykibiso! Adan Kuguhos Dasha Mi Anka Duwa Faya Adan Kuguhos Dasha Adan Kuguhos Dasha Mi Anka Duwa Faya Adan Kuguhos Dasha Adan Kuduma Kudisa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!